Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz jueves para todos. Saludamos a todas aquellas personas que se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Procurador General de la Nación destituyó al Procurador Regional de Arauca, Maximinos Rodríguez, al parecer por malos manejos dentro del Ministerio Público. Ya designaron nuevo Procurador para Arauca. Más de 24 horas completan cuatro vehículos atravesados en la vía Saravena-Tame. Hasta el momento la Fuerza Pública no ha llegado al lugar. Cierran provisionalmente la vía Arauquita-Saravena en el sector de Peralonso. Se habilitará una vía alterna para vehículos livianos. En el debate de control político al IDEAR, diputado Marcos Somoza solicitó la renuncia de la gerente. En un mes debe haber operador. El IDEAR no solo funciona por un operador, también tiene un portafolio de servicios. En un mes tendrá operador el IDEAR, dice gerente de esta entidad. Diputado Leison Botía fue el único que votó negativo la reestructuración del IDEAR. Asegura que ya no hay que llorar sobre la leche derramada. Y el Procurador General de la Nación destituyó al Procurador Regional de Arauca, Maximino Rodríguez, al parecer por algunas irregularidades en el Ministerio Público. El Procurador de inmediato designó a Edgar Alfonso, Juan Diño Prieto. El Procurador General de la Nación destituyó al Procurador Regional de Arauca, Maximino Rodríguez, al parecer por los malos procedimientos dentro del Ministerio Público, y de inmediato nombró un nuevo Procurador Regional para el Departamento de Arauca. La Procuraduría General de la Nación designó como Procurador Regional en Arauca a Edgar Alfonso, Juan Diño Prieto, en reemplazo de Maximino Rodríguez Merchan. Juan Diño Prieto se ha desempeñado como Procurador Regional en Santander y actualmente es la cabeza del Ministerio Público en Norte de Santander, donde ha atendido la emergencia humanitaria por la presencia de miles de migrantes venezolanos que a diario ingresan al país. Es abogado de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, especialista en Derecho Laboral, Constitucional, Penal y Económico, y tiene una maestría en Derecho Administrativo. La Procuraduría declaró insusistente el nombramiento de Maximino Rodríguez Merchan, atendiendo la necesidad de asegurar el mejor servicio institucional, en línea como la Directrices Éticas y Defensa de los Derechos, en que está comprometida la entidad. Y más de 24 horas completan cuatro vehículos atravesados en la vía que comunica a Saravena con Tame. Taxistas del pie de monte le hacen un llamado a la fuerza pública para que despejen este eje vial. Cuatro son los vehículos que se encuentran atravesados en la vía que comunica el municipio de Saravena con el municipio de Tame. Al parecer la guerrilla obligó a los conductores a atravesarlos y dejarle incomunicado a estos dos municipios de esta región del país. Aquí estamos todas las empresas afectadas, porque de todas maneras de aquí depende nuestro sustento. O sea, contra Tame, contra Sarare, contra Nal, contra Elsa, Radio Taxi, de todas maneras eso nos afecta a todos, porque no entendemos el porqué, y pues esperando respuesta no ha llegado ni el ejército, ni ningún ente del gobierno de pronto que le dé solución a esto. Los vehículos se encuentran atravesados desde el día anterior en este eje vial. Desde ayer estaba... Sí, de las tres. Los taxistas se han visto afectados porque los camiones permanecen en esta vía sin que llegue aún las autoridades del Estado. Estamos aquí en estos momentos en la vía que transcurre entre Fortul y Saravena. Pues como ustedes pueden darse cuenta, estamos perjudicados por medio de unos carros que atravesaron ahí. No se sabe el motivo ni nada de eso. Quiero darles a conocer un poco que el gremio de transportadores, llámese pasajeros de carga, siempre estamos siendo perjudicados y afectados por esto, por X o Y motivos. Ahorita llega la temporada del invierno, también están cerradas las vías para la vía Bucaramanga-Cúcuta. Aquí hoy en día estudiantes, profesores, por temas de invierno, siempre van a estar bloqueadas las vías, entonces hacemos un llamado a las entidades que por favor nos colaboren en todo esto. Muchos de los taxistas que cubren estas rutas se encuentran preocupados porque ellos diariamente deben de tener las cuotas de sus vehículos. La mayoría de dueños de los carros son bastante perjudicados en este tema. Y hay gente que tiene sus créditos, tiene hipotecadas sus inmuebles. Y entonces, debido a esto, se ve bastante afectado tanto el bolsillo de los ciudadanos como el de los transportadores, que siempre sucede esto. Hay mucha dificultad también para aquellos pacientes que tienen problemas de salud, hay gente de diálisis, hay pacientes que tienen sus citas y debido a esto, pues, son afectados también. Entonces, le pedimos a las entidades competentes a esto que nos colabore un poco en esto y piensen un poquito en el gremio de transportadores porque siempre somos los más afectados nosotros. Hasta el momento, ninguna autoridad del Departamento de Arauca se ha pronunciado sobre el bloqueo de esta vía tan importante para el Departamento de Arauca. Y las autoridades de Tránsito y Transporte de Arauca y la Administración Departamental emitirán un acto administrativo para el cierre de la vía Arauquita-Zaravena en Peralonso. Se habilitará una vía alterna para vehículos livianos. Las autoridades de tránsito del Departamento de Arauca y la Administración Departamental tomaron la decisión de cerrar la vía entre el municipio de Arauquita y Zaravena en el sector de Peralonso porque el río está a punto de llevarse el tramo de esta vía. Ayer tomamos la decisión de viajar a Arauquita una comisión de gestión del riesgo departamental con la Secretaría de Infraestructura Departamental a fin de evaluar cómo estaban las cosas en el sector de Peralonso donde obviamente ha habido una afectación que todos conocemos lo que ha venido sucediendo allí la gestión que hizo el gobierno departamental el año anterior al gobernador la respuesta que le dio la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo frente a las múltiples solicitudes es que ya después de la evaluación que hicieron consideraron que el proyecto que se tiene que ejecutar allí cuesta 9 mil millones de pesos ya tiene estudios previos tienen incluso nos manifestaron que tenían los pliegos para subir el proceso y contratar que lo hace directamente la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo El secretario de Gobierno Departamental Carlos Eduardo Pinilla manifestó que el Ministerio de Hacienda aún no ha girado los recursos vale alrededor de 9 mil millones de pesos pero en este momento el Ministerio de Hacienda no ha girado los recursos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por eso no han podido continuar con este trámite pero obviamente pues la preocupación que nos asiste es que el tramo de la vía provisional que se había acondicionado el año anterior en este momento está a punto de colapsar teniendo en cuenta que hay un un bosculver que ya casi que el 70% está en el aire sobre el río y que al levantarse pues se llevaría parte de la vía del talud donde estaba la vía antigua y parte de de la vía provisional que se hizo y lo más grave es que si en ese momento va pasando algún vehículo un motorizado o peatones pues obviamente habría una tragedia eso tenemos que entrar a preverlo el funcionario aseguró que con el instituto de tránsito y transporte se emitirá un acto administrativo para cerrar este eje vial tomamos la decisión de coordinar con la la dirección de tránsito y transporte para que se procediera a emitir un acto administrativo cerrando esa vía prohibiendo el paso por ese sector mientras llega a una solución y buscar una vía alterna para el tránsito pues no de vehículos pesados porque las vías que quedan las vías terciarias que hay no están adecuadas para el tránsito pesado hoy ya está en Arauquita en el sector de Peralonso unos ingenieros de la Secretaría de Obras Públicas del departamento se va a llegar a una maquinaria con el fin de tratar de inducir la caída del Boscur Velarrio controladamente y buscarle una solución a esa parte con material pétreo y material de su base granular que también ya la gobernación la consiguió para poder mantener el flujo vehicular por ese sector o sea tratar de hacer algunas obras de mitigación en esa parte con el fin de que no se impida el tránsito y no se perjudique la movilidad del sector la comisión del gobierno departamental inspecionó también la vía alterna en el sector de Peralonso en Arauquita de otro lado pues también verificamos que la vía alterna que se está adelantando un trabajo con los mil millones de pesos que transfirió el gobierno departamental al municipio va en casi un 50% nos manifiesta el secretario de planeación del municipio que en unos 20 días ya estarían terminados los trabajos de esa vía alterna pero pues obviamente es una vía que no va a soportar el tráfico de vehículos de carga entonces habría que tener un plan de contingencia para estar haciendo un mantenimiento permanente en la época de invierno y seguir insistiendo pues vamos el gobernador ha estado comunicándose permanentemente con la unidad nacional de gestión del riesgo y tenemos que seguir insistiendo para que el gobierno nacional agilice el giro de esos recursos el gobierno departamental trasladó desde ya maquinarias al sector con el fin de reforzar los trabajos en esta carretera del departamento de arauca vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero la lupa araucana inicia la carrera por la gobernación de arauca asamblea alcaldías y los siete consejos de cada municipio conozcan sus hojas de vida aquí la política en la lupa deporte con responsabilidad deporte con disciplina y deporte con compromiso estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar en fútbol mixto voleibol baloncesto y microfútbol con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar porque en confiar sabemos lo que quieres vigilado supersubsidio y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la Gente y para la Gente. El Concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Óscar Franco. Y el diputado Marcos Somoza en el debate del control político al IDEAR solicitó la renuncia de la gerente Vanessa Sánchez. Si en un mes no hay operador, buscarán jurídicamente anular la ordenanza. En la Asamblea Departamental de Arauca se cumplió el control político al Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR. El diputado Marcos Somoza solicitó la renuncia de la gerente. El balance es que hasta el momento no contamos con operador. Manifiesta la doctora IDEAR que hasta el momento no ha contado con operador. Dice que aproximadamente 25 días tiene un operador. Ha manifestado incluso hasta por medios. Pero realmente yo le digo aquí a todos los araucanos que si seguimos así con IDEAR, si seguimos con los rendimientos financieros que nos ha demostrado en el 2018, donde se prestaron 3.223 millones de pesos desembolsados en el 2018 y los gastos oscilan a 3.700 millones de pesos. Sean ustedes los araucanos, hagan un balance y digan cuánto es el rendimiento financiero del 2018 y cuánto se perdió ese año. Para el diputado citante Marcos Somoza, los informes financieros son de años anteriores y no de los actuales. Lo que sucede es que nos están pegando como se viene socializando, nos están llevando unos balances de rendimiento financiero pero con años anteriores. La mayoría de los diputados del departamento de Arauca están de acuerdo que si en un mes no hay operador, se debe anular la ordenanza. ¿Qué queremos nosotros? Que por favor, si aquí a un mes, una de las conclusiones, si aquí a un mes no hay operador, retomemos nuevamente al decreto. Vamos a modificar el decreto y si aquí a un mes solicitarle al señor gobernador que retomemos nuevamente porque es que los araucanos no pueden estar pendientes de uno o dos o tres años para poderles prestar plata. Prácticamente todos los diputados están de acuerdo, ninguna oficción para estas conclusiones. Y otra conclusión es invitar a la mesa directiva, que al fin y al cabo son ellos los que tienen la responsabilidad de lidiar, donde hace parte el señor gobernador o su delegado, donde hace parte el secretario de Planeación, hace parte el secretario de Agricultura, la Secretaría de Educación, hace parte Cámara de Comercio, hace parte un delegado de los alcaldes del municipio de Saravena. Queremos que ellos vengan a la asamblea departamental y les busquemos solución. No podemos seguir esperando los araucanos más de otro año y medio más y que no se le puedan prestar a los empresarios y a los ganaderos. Otra de las conclusiones es que los estudiantes del área rural no tienen acceso a un crédito estudiantil. ¿Cómo era posible que el sector rural, los señores ganaderos, los señores agricultores, no tenían el derecho de solicitar un crédito estudiantil a lidiar, porque sus precios tenían el sector rural. Una de las conclusiones es que se debe quedar, prestarle plata a los sectores rurales para que sus hijos vayan a estudiar. Pero más importante, querían echarle culpa a aquellas personas del sector rural que no pagaron y que por eso era que no se prestaban. No podemos culpar la irresponsabilidad de los evaluadores que vayan a hacer sus evaluos y lo hacen mal hecho. No, señores, aquí la responsabilidad es personal de cada persona. Es necesidad de cumplirle a los araucanos. El diputado de Arauca, Marco Somoza, solicitó la renuncia durante el debate en la Asamblea Departamental de la gerente de LIDAR, Vanessa Sánchez. Yo la solicité precisamente fue hoy. Ella dice que no, que no renuncia porque el LIDAR está bien. Yo digo a Araucanos, está bien. Saquen el balance, saquen los rendimientos financieros. Aquí nosotros no podemos seguir cargándole cargas laborales a las entidades y gastarnos la patica que año tras año viene con los rendimientos financieros. Esperemos que pasa en un mes y ahí sí miramos si se digna nuevamente la gerente o darle las felicitaciones del operador. Aquí necesitamos que los comerciantes salgan adelante y se le presten plata a los ganaderos y a todas las empresas del Departamento de Arauca. La Asamblea Departamental espera que en un mes el LIDAR al fin tenga al operador para poder realizar los créditos en esta región del país. Y la gerente de LIDAR se defiende de las acusaciones del diputado Marcos Somoza sobre el operador para LIDAR. Aseguró que en un mes estarán realizando los créditos con el operador. El debate en la Asamblea Departamental del Instituto de Desarrollo de Arauca y LIDAR duró siete horas, donde la gerente de LIDAR entregó un informe detallado de esta entidad. La principal relación es una conclusión de una jornada larga, bastante extensa, con un cuestionario recibido hace varios días. Sin embargo, la exposición se tornó bastante larga, ya que teníamos preguntas bastante puntuales por desarrollar. De la misma manera debo destacar que fue un ejercicio sano, Carlos, realizado entre los diputados y la Administración Departamental, representada en este momento por el LIDAR, donde nosotros pudimos exponer nuestro punto de vista, pudimos exponer la gestión realizada entre 2017 y 2018, que ellos se concentraban en gestión posterior a nuestra reestructuración. Pudimos hacerlo, pudimos evidenciar cuáles han sido nuestras fortalezas e igualmente nuestras debilidades. Es muy importante también reconocer estas falencias para nosotros poder seguir fortaleciéndonos y tomar los correctivos necesarios para orientarnos a prestar un mejor servicio. Según la gerente de LIDAR, el portafolio de servicio no es solo en la consecución de un operador para esta entidad. Les hacía énfasis yo en que pudiéramos identificar que nuestro portafolio no gira solamente en torno a la consecución o no de un operador y que por otra parte tiene líneas mucho más rentables, mucho más atractivas y diversas, a través de las cuales pudimos llegar a los diferentes clientes. Fueron enfáticos en manifestar su preocupación por la falta de colocación de recursos a los particulares. De repente nos detuvimos bastante tiempo en esclarecer cómo la norma a nivel nacional, a través de la superintendencia financiera, establece cuál es el portafolio de servicios que un INFI presta a su territorio y cuál fue la alternativa que los demás INFI encontraron para prestar esos recursos a los particulares que fue a través de un operador. Por eso precisamente no había algo puntual donde dijera que debe ser a través de un operador porque simplemente fue una alternativa encontrada y la colocación a particulares no está contemplada para los INFIs del territorio nacional que contando con IDEAR somos 14. La funcionaria manifestó que hubo compromiso ante los diputados del departamento de Arauca para obtener el operador. Claro que hubo compromiso, nosotros estamos totalmente comprometidos con esta tarea, con esta labor. Hemos estado en el transcurso de esta semana avanzando en el tema del nuevo análisis de un perfil que cumpla con todos los requisitos para nosotros poder venir nuevamente y exponerles cuáles son las condiciones que largas le hemos dado esta semana al operador, pues que ellos analicen también cuáles son sus gastos de funcionamiento y operativos en que van a incurrir y finalmente que entre las partes podamos hacer la negociación de tasas. El Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR lo que busca es contrarrestar el gota-gota en el departamento de Arauca. El propósito es contrarrestar, como lo estableció en algún momento el señor gobernador como presidente de nuestro consejo directivo, es contrarrestar el gota-gota. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de esta línea de créditos, de microcrédito, a tasas blandas que sean competitivas con el mercado de la banca comercial y seguramente lo vamos a lograr porque en tema de microcrédito la banca comercial usa tasas mucho más altas que las que habitualmente se utilizan para consumo. De esta manera estamos comprometidos, uno, con realizar o con tener lista en este mes, como usted lo acaba de nombrar, ese convenio, ese acuerdo de tasas y poder presentar o poder dar la espera de que el tiempo de todo el trámite administrativo y jurídico se dé para firmar el convenio y posteriormente legitimar y presentar a la comunidad o a los clientes potenciales el nuevo operador con el que vamos a trabajar. Al finalizar el mes de abril del presente año, se firmará el convenio con el operador para poder iniciar los microcréditos. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana, en su noticiero La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo, la lupa araucana, arroba gmail.com o al whatsapp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. Asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. Y el diputado de Arauca, Leison Botía, fue el único que no votó para la reestructuración del IDAR el año anterior. Asegura que ya no hay que llorar sobre la leche derramada. El único diputado del departamento de Arauca que no votó la ordenanza de la reestructuración del Instituto de Desarrollo de Arauca y EAR fue Leison Botía. Aseguró que ya no hay que llorar sobre la leche derramada. El tiempo nos da la razón en las decisiones que se toman. De pronto, apresuradamente, sin ningún tipo de planificación y sin medir las consecuencias que podrían venir a futuro. Yo creo que cuando voté negativo a ese proyecto de ordenanza por lo cual se facultaba al señor gobernador para reestructurar el IDAR, lo tenía claro y hoy en día se lo he dicho a la directora de esta entidad, que no fue en vano ese voto negativo. ¿Dado por qué? Porque la situación del IDAR en la actualidad no es la más óptima. Las condiciones en que se encuentra en su desempeño, en el desarrollo de su objeto social, que era prestarle recursos a los araucanos para el desarrollo del fomento, tanto agropecuario como comercial, como también a los estudiantes en el crédito educativo, eso se olvidó. Según el diputado de Arauca, Leison Botía, para hacer esta reestructuración del IDAR, se inventaron leyes y hasta normas. Se inventaron una norma y unas excusas que era que el IDAR no podría prestar recursos directamente a personas naturales, cosa que ya está revalidada y que ya la superintendencia financiera lo tiene claro. Claro que sí se puede prestar a personas naturales y jurídicas directamente desde el IDAR. Se abandonaron líneas de crédito con esa reestructuración. Ahí está, como dice el meollo, el problema, porque el IDAR dejó lo que era el espíritu de su creación desde los fondos de fomento y se dedicó a otra cosa. Hoy el IDAR solo le está prestando recursos a la línea institucional, a los entes descentralizados del departamento. Sacó la línea de crédito de consumo, la línea de vivienda, sacó la línea agropecuaria. Y hoy, cuando nos dan un informe de que lo que ha colocado el IDAR en tres años de funcionamiento no superan los 12.000, 13.000 millones de pesos, cifra que en un año el IDAR venía colocando. Para el diputado Botía, la superintendencia financiera dice que las líneas de crédito lo pueden hacer sin operador. La superintendencia financiera dice que las líneas de crédito que pueden prestar estos institutos, como la línea de vivienda, la línea de consumo, los microcréditos, las líneas del sector agropecuario, se pueden hacer. Hoy en día, el abandono de esas líneas de crédito es la que tiene la situación financiera al IDAR, porque es allí donde está el negocio. Si ustedes se dan cuenta, en la ciudad de Arauca proliferaron bancos de primer piso, como Banca Mía, como Bancompartir, como Fundación de la Mujer, que son sucursales de los bancos comerciales grandes, porque se dieron cuenta que el negocio está en el microcrédito, el negocio está en los créditos de consumo. Y el IDAR abandona con esa reestructuración estas líneas y solo está prestando al hospital de Arauca, a la empresa de energía en el AR. También el Instituto de Desarrollo Arauca de AR aumentó los gastos de funcionamiento. No solo conforme con eso, incrementó sus gastos de funcionamiento. Tenía una estructura orgánica administrativa de 17 funcionarios, hoy cuenta con 34 funcionarios, incrementó los gastos de funcionamiento, incrementó los gastos generales. Y eso es lo que ha tenido y lo que preocupa a la Asamblea nuevamente. Y por eso algunos diputados, y en especial el diputado Marco Somoza, pues se dio cuenta y está solicitando que se haga otra vez como una derogación de esa ordenanza. Y aquí no se trata de derogar la ordenanza. Hay que sacar una nueva ordenanza donde se vuelva a replantear. Yo creo que el IDAR, esos más de 400 millones de pesos que gastó en una consultoría para llegar a esta reestructuración, se perdieron. No se hizo un buen trabajo con esa consultoría. Y hoy la Asamblea lo que tiene que plantear es una nueva ordenanza donde se pueda retomar esa línea de crédito, donde se pueda condicionar una estructura orgánica acorde a la situación actual del departamento, acorde a la situación del IDAR, que sea más flexible y que no represente tanto gasto de funcionamiento para esta entidad. Por último, aseguró que no hay que llorar sobre la leche derramada. Como se dice, no hay que llorar sobre la leche derramada. Lo que hay que entrar es a corregir. Yo creo que los actos administrativos se hacen y se deshacen de la misma forma. Si fue a través de una ordenanza que se creó esa reestructuración, pues tendrá que la Asamblea replantear y a través de otra ordenanza volver a una estructura, como le digo, acorde a la situación actual del departamento. Y mire que los que más han llevado el tableado con esto han sido hasta los comerciantes que no han podido acceder a esa línea de crédito. Como se dice que el único diputado que lo salvó la campana fue Leison Botía con la no aprobación de esta ordenanza. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los invitamos a que nuevamente se conecten con nosotros mañana viernes a partir de las 6 y 30 p.m. ¡Feliz noche para todos!